Sintonizas Pasión del Barrio Ánimo, bomba, la voz Luisito Rey, Chalío, mi niño Pasión Salsera Vámonos, Rímenes Como dice mi niño Papilia Duarte Ivancito, mi niño No puedo jamás Mira qué hambre me da Dame, malanga, mamá Oye, quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No quiero que hacer Vámonos Se acabó ya la malanga y no puedo comer No quiero que hacer Que si no puedo jamás Oye, qué hambre me da Dame, malanga, mamá Mira, quiero malanga No sé lo que hacer Mira qué hambre me da Vamos a la salsa, mi niño Oye, quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer Ritmo peligroso No puedo comer Oye, no sé lo que hacer Mira qué hambre me da Oye, como dice Oye, dame malanga Se abre la rueda, se abre la rueda, Repi Mira qué hambre me da Dame malanga, mamá Yo quiero malanga Se acabó ya la malanga Hasta el rostro del carcas No sé lo que hacer Lalito No puedo comer Van el Alejandro Yo quiero malanga y no puedo comer Vámonos No sé lo que hacer Alexa Que si no puedo jamás Oye, qué hambre me da Dame malanga, mamá Mira El famosísimo Pechugas La chaparrita de los ojos bonitos Mira qué hambre me da Y su neta Dame malanga, mamá Y oye, quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer Vamos Vamos los riquis No puedo comer Rey de casas Voy a la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Vamos los riquis Mira qué hambre me da Quiero malanga, mamá Oye El maestro Edith Palmieri No puedo jamás Ánimo, Juanito Mira qué hambre me da Dame malanga, mamá Oye Ándale, Fer Yacini Chalíos de Tepito Sabroso 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 Oye Quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Sale vos para la voz Quiero malanga y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Noches de caballero No, no, no No me trates así Sí 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 Ándale, Fer Sale ya el sí No, no, no Chalíos de Tepito Ya no tome su bebé Que hace daño No, no No, no No me trates así No, no No me trates así No, no, no No me trates así No, no, no No me trates así Así ¡Vale! Económicamente No, no No, no No, no No me trates así No, no No, no No me trates así No, no No, no No me trates así El hoy, el torero, en la fecha dice Salud Especial, Noche Latina, ¡oh my God! La calidad 5 estrellas. En cabina, Pedro Pérez. Las ladies, las ladies, las ladies. El abogado de la salsa. ¡Anda! Estás viendo Pacino del barrio. ¡Ánimo, chaparrilla! ¡Rene Casas, vidillo! ¡Carcas! ¡Ándale, chamaco! ¡La libertad! ¡Oye! ¡Lórico! ¡Denise! ¡Qué bonita te ves, Denise! ¡Lórico! ¡La libertad! ¡Lórico! ¡Lórico! ¡La libertad! ¡Anda el abogado de la salsa! ¡Lórico! ¡El del único! ¡Ánimo! ¡Los plazuelos! Para Pilar y Javier, esta noche, Álvaro Riquis Vamos a bailar sabroso, tía Eli Ándale, ojos Échale, Javier Ahora La tremenda chula Iberes Venga mi niño, vámonos Para Manuel el destructor Mi niña la filbertina Qué bonita te ves Échale mi niña Para Oscar y Noemí Puro ritmo peligroso Ándale Alejandro La China, la China, la China Otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito Chaparrita Ándale mi niña Cristi Yaxos Guau Para mi niña la filbertina Para Mario y su club escenarios de la salsa Dale mi niña Dale mi niña Estás viendo Pasión del Barrio Los Maniques de Textalpa Los Maniques de Textalpa Vivir Ándale mi niña Ándale mi niña Buen balabón No me trates así Mira que fue aquí donde nací No me trates así ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El Iván Boleo! ¡Oye! ¡N Plus! ¡Tulzislán! Siempre te quiero de corazón No Lambda Ahora ¡Vámonos! Sí. ¡Se abren la rueda! ¡Se abren la ruedas! ¡Se abren la ruedas! ¡Bergi! El Espantado de la Pensil Julio de Tepalcapa presente, Chacho La Voz, el abogado de la Salsa, la banda siciliana, échale boca a la voz, Diageli, hasta las estrellas de la Salsa, Pilar y Javier, ánimo. Clube Cartagena, ¡vámonos! Dale, David, hasta chicos, honor de Biconga, Club Buenos Aires, ¡sabroso! Ya no tome, Chalío, te hace daño, bebé. ¡Dale! ¡Noche Latina, como en los viejos tiempos! ¡No, no, 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 no me trates así, mira que fue aquí donde nací, no me trates así, Tú no me engañas, 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 tú no me engañas ya sé muchas veces ¡Denis! ¡Cristillacho! ¡Oh, my God! ¡Mi niño, el rumbero! Sintonizas Pasión del Barrio YouTube